Un espacio para la ciencia. ¿Cómo se puede construir ciudadanía con un buen periodismo? Justo es haciéndole saber a la gente y haciéndole saber a la sociedad aquellos temas que atañen y que repercuten en la vida pública. Maestro Marcelino Nieto Bricio, especialista en géneros periodísticos y desplazamiento forzado. El día de hoy vengo a presentarles temas relacionados con los estudios de periodismo, específicamente los roles periodísticos y el desempeño de ellos en diversos medios y cómo se pueden ligar estos con mi línea de investigación que es el desplazamiento interno forzado de periodistas, específicamente a la Ciudad de México. Bueno, comenzando con este tema, de acuerdo a Claudia Mellado y distintos académicos, sobre todo de la línea chilena, existen cinco tipos de roles periodísticos distintos, que es el rol intervencionista, el rol de perro guardián, el rol cívico y el rol leal facilitador. Les voy a dar una muy breve explicación sobre a qué se refiere con cada uno de estos roles para de ahí pasar como al tema principal de la plática. En primer lugar, el rol intervencionista apela a justo como se llama el nombre, la intervención del periodista dentro de las notas y de las publicaciones. Esto es decir, el alejamiento de la objetividad periodística y la intervención del mismo con adjetivos calificativos, puntos de vista, opiniones, interpretaciones. Luego, por otro lado, tenemos dos roles que están totalmente ligados al poder, que es el periodismo watchdog, como se dice generalmente en el mundo anglosajón, o el perro guardián, como lo conocemos en los países de habla hispana, y el rol periodístico leal facilitador. En primer lugar, el periodismo de perro guardián es aquel que increpa al poder, es aquel que se mete en los intersticios del poder, ya sea del poder fáctico o del poder establecido. Y es aquel que saca a la luz temas sensibles, es aquel que hace investigación periodística para colaborar en el espacio público y así hacer de la ciudadanía que sepa ciertos temas importantes que están siendo escondidos por estos grupos de poder y que pueden afectar en algunas veces sus intereses. Entonces, este es como lo específico del rol del perro guardián o del rol watchdog. Y por otro lado, este leal facilitador. Es aquel diseminador de noticias únicamente del poder, aquel que siempre ve positivamente a grupos de interés, generalmente patrocinados por grupos de poder, ya sea estatales o ya sea empresariales, y que no se dedica a buscar como la normatividad del periodismo, que sería escudriñar en los temas delicados, sino que es un simple diseminador de información que siempre van a ser favorables para los intereses de grupos de poder. Pasándome a los roles específicamente que van dirigidos a las audiencias, son justo los dos restantes, que es el rol de servicio y el rol cívico. El rol de servicio a grandes rasgos es aquel rol que está dirigido a la comunidad en general y que, alejado del poder y de la intervención que hablaba anteriormente, es un rol que se dirige a brindarle servicio a la comunidad. Es decir, a brindar tips, a brindar sugerencias, por ejemplo, poniéndolo en contexto, en el contexto actual de vacunación, aquel periodismo que te da información sobre los módulos de vacunación, sobre los teléfonos a los que tienes que llamar en caso de sentirte mal, es un rol dirigido a la comunidad sin ningún interés de por medio. Y, por otro lado, está el rol cívico, que este va más dirigido no tanto a la comunidad, sino a darle voz y luz a los movimientos sociales y a los temas como civiles de interés. Es decir, cuando hay alguna demanda social, cuando se brinda contexto político para que cierta comunidad o cierto grupo de identidad social pueda tomar decisiones correctas políticas, toma a la comunidad, pero no desde un punto de vista del servicio, sino desde un punto de vista de la creación de ciudadanía. Grandes rasgos, estos son como los cinco roles periodísticos que podemos encontrar en los medios. Y, claro, hay muchísimos más, hay muchas teorías, pero estos roles vienen específicamente de la doctora Claudia Mellado de la Universidad de Valparaíso en Chile. Como les comentaba anteriormente, mi línea de investigación y mi expertise es acerca del desplazamiento interno forzado de periodistas. Específicamente a la Ciudad de México, que es la ciudad donde yo radico. Una vez tomado estos roles periodísticos, podemos ver que justo el desplazamiento interno forzado se da a la Ciudad de México por su relativa seguridad, muy relativa, porque hemos tenido casos excepcionales y casos lamentables que a pesar de haber huido del lugar de violencia o el lugar donde los comunicadores y comunicadoras habían sido amenazados, pues llegan a la Ciudad de México y aún así son agredidos. Entonces, una vez viendo este contexto, tenemos que dejar en claro, primero que nada, el contexto político y social que se vive en las regiones de México, que es donde justo se practica el periodismo regional. Tenemos una característica como, que es el común denominador de las regiones en México, que se vive en contextos sociopolíticos híbridos, se les llama de esta forma, ya que a pesar de que México se podría decir que es un país democrático, en estas regiones alejadas o en estas comunidades, alejadas de la periferia, también se dan tintes autoritarios y también se dan una especie de prácticas autoritarias que no permite que la democracia se desarrolle adecuadamente. Entonces, es por eso que estos contextos y estas comunidades se les llama como contextos políticos híbridos. A partir del ejercicio periodístico del watchdog o del perro guardián, pues muchos periodistas quieren sacar información a la luz de políticos regionales, políticos locales sobre todo, o en este caso de grupos tácticos, como podría ser el crimen organizado. A partir del ejercicio de este periodismo o de este rol periodístico en estos contextos que les mencionaba, es que vienen las amenazas y viene la violencia. ¿Y por qué se dan estas amenazas o qué hace que perduren y que en este país no hayan disminuido para nada los asesinatos o la violencia contra periodistas, se lo tenemos que achacar eventualmente a la impunidad que existe ante estos actos, ya que de acuerdo a diversas organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras, el Comité para Protección de Periodistas, entre otros, han mencionado que en México existe el 99% de impunidad cuando existen agresiones contra periodistas. ¿Qué sucede con esto? Que al no haber un castigo, el agresor y el violentador, pues obviamente se envalentona para poder seguir haciéndolo, al ver que no hay ningún castigo al agraviar a comunicadoras y comunicadores. se tiene la idea dentro de los estudios de periodismo que la violencia generalmente hacia el periodista se da por ejercer este rol de perro guardián y sí, realmente es una realidad, pero que hemos encontrado en recientes investigaciones que realmente no es necesario increpar al poder y ser un periodista que esté sacando constantemente temas sensibles a la luz para ser agredido. Tenemos distintas regiones, Guerrero, Veracruz, hoy en día lamentablemente la mayoría del país, en donde puede haber grupos del crimen organizado confrontándose. Puede ir un periodista a cubrir un evento de violencia, pero eso no le agrada al grupo contrario, por así decirlo, por poner un ejemplo. Entonces en ese momento los comunicadores quedan entre la espada y la pared sin la necesidad de tener que ejercer un periodismo perro guardián para ser amenazado. Entonces ese es un breve contexto sobre cuáles son las condiciones previas al desplazamiento interno forzado de las y los periodistas y una vez que son amenazados, pues ¿qué sigue? Hay que ver la forma de trasladarse y en qué condiciones se da el desplazamiento. En primer lugar podemos señalar que existe, claro, aquellos que son amenazados por el poder político y aquellos que son amenazados por el crimen organizado. Y en recientes investigaciones hemos encontrado que, bueno, primero que nada tengo que mencionar que existe un mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos y justo quienes acuden a este mecanismo para salvaguardar su vida son aquellos que son atacados o en general son aquellos que son agraviados por el crimen organizado. Ya que quienes fueron agraviados por el poder político en general sienten incertidumbre e inseguridad al mostrarle su caso al mecanismo por pertenecer a la Secretaría de Gobernación. Entonces, esa es una constante que se da en diversos estados y en diversos periodistas que han tenido que trasladarse a la Ciudad de México, ya sea por sus propios medios o a través del mecanismo de protección, pero los periodistas llegan a la Ciudad de México como una entidad relativamente segura, no para seguir ejerciendo el periodismo, sino para simplemente salvaguardar la vida ante eventos traumáticos sufridos anteriormente en su lugar de origen. La investigación realizada últimamente por mi parte, con la cual obtuve el grado de maestro en la Universidad Iberoamericana, planteé tres dimensiones distintas de análisis. La dimensión laboral, la dimensión profesional y la dimensión estructural del desplazamiento interno forzado de periodistas. Yéndonos en ese orden, evidentemente el desplazamiento tiene muchísimos efectos hacia la persona y hacia el profesional del periodismo. Y en el aspecto laboral podemos encontrar una constante en que los periodistas desplazados no tienen las oportunidades adecuadas para seguir ejerciendo el periodismo en el nuevo entorno. ¿Esto por qué? Hay diversos factores, pero uno que encontramos constante en la mayoría de los periodistas entrevistados es que estos son estigmatizados por las redacciones a las que llegan a pedir empleo. ¿Por qué son estigmatizados? Llega un periodista a una redacción a una vacante de reportero y lo primero que hace el editor y el director con todas razones es buscar su trayectoria. ¿Y qué es lo primero que se encuentra en las redes? ¿Qué es lo primero que se encuentra en el historial? Pues que esta persona fue amenazada y que esta persona al estar en estado de amenazado puede llegar a poner en riesgo a la redacción. Eso es lamentable sinceramente porque a pesar de que no existe el nivel de profesionalización en el periodismo regional muchos de ellos por su nivel periodístico sí podrían insertarse en el mundo laboral en la Ciudad de México pero esa es una gran traba que el mismo campo periodístico y el mismo gremio les ponen. En la dimensión profesional hablando no del tema laboral sino de lo que implica el hacer periodismo muchos periodistas también quedan en un estado de vulnerabilidad ya que cubrían temas del narco o cubrían temas de política local entonces por así decirlo todas sus fuentes todos sus recursos simbólicos sociales con los que podían ejercer el periodismo en sus comunidades pues se ven dejados atrás y llegan a la Ciudad de México a un entorno totalmente nuevo donde no conocen las fuentes donde ni siquiera conocen la ciudad o cómo moverse entonces todo ese capital o esos recursos sociales y simbólicos que dejan atrás pues los los obstaculiza para poder hacer periodismo como ellos lo hacían anteriormente entonces muchos de los periodistas que se encuentran en la capital se encuentran en el anonimato o este o son son trasladados con sus propios recursos así que dejándolos en un estado de vulnerabilidad pues bastante evidente igualmente existen diversas asociaciones como Artículo 19 Reporteros Sin Fronteras y otras más que se encuentran ubicadas en la Ciudad de México que han intentado ayudar a los periodistas con lo que sea ya sea con vivienda ya sea con con alimentación o con con alguna pensión o con algún trabajo pero la conclusión de ellos al menos desde la perspectiva de los desplazados es que estas asociaciones si bien ayudan y si bien te tienden la mano una vez que tú llegas a la Ciudad de México realmente ellos desconfían de ellas en el sentido en el en el que o sea en el por qué lo hacen y ellos llegan a la conclusión de que estas asociaciones actúan para tener visibilidad mediática o para tener recursos para apoyarlos no realmente como un acto genuino y solidario hacia el gremio hacia el gremio periodístico entonces pues a grandes rasgos estos son como los factores que afectan a los periodistas en situación de desplazo que si bien existen muchos estudios no académicos o muchas cifras o al mismo tiempo mucha información periodística sobre este fenómeno en México es escasa o prácticamente nula la información académica con rigor científico que pueda explorar el fenómeno del desplazamiento interno forzado de periodistas sobre la academia que podría hacer al respecto y sobre igualmente en las aulas que podríamos hacer con los alumnos estudiantes de periodismo pues desde la academia desde un punto pues más desde el profesorado y más desde el punto académico definitivamente el conocimiento para hacer diagnósticos con certidumbre para hacer para tener datos reales para tener datos con rigor científico y a partir de ahí poder implementar política pública y poder implementar pues diversas acciones gubernamentales y no simplemente hacerlo como algo con tanta prontitud entonces creo que la academia tiene que meterse a eso y eventualmente haber una sinergia entre academia y gobierno para con estos datos que la academia pueda elaborar o pueda sacar a la luz pues implementar política pública que ayude a estos a este gremio y a estas personas en específico yo siempre he abogado en que la profesionalización del periodismo es la principal herramienta para evitar estos actos lamentables ¿a qué me refiero con la profesionalización? en el estudio de periodistas desplazados nos hemos encontrado con si bien periodistas profesionales y críticos al poder con cierto renombre también diversos youtubers que actualmente se encuentra ese debate entre si los youtubers son periodistas o no y pero realmente no tienen las herramientas adecuadas para ejercer el periodismo y permanecer en un estado de seguridad y ejercer un periodismo serio por así decirlo entonces estas personas por diversos intereses sin querer criminalizarlos claro está pero por diversos intereses se lanzan al espacio público a dar opiniones o a tocar temas sensibles sin las herramientas adecuadas lo que los pone en vulnerabilidad ante el riesgo y ante el poder tanto fáctico como establecido entonces yo insisto en que la profesionalización periodística desde las universidades podría ser una buena herramienta para pues justo para dotar de elementos y los periodistas puedan ejercer el oficio sin correr tantos riesgos y los periodistas y los periodistas